Volvemos a la provincia de La Río, que en este momento la palabra del gobernador Beder Herrera. ...de un siglo que tiene energía eléctrica el país, y nosotros recién, gracias también a la ayuda que nos está dando la nación para ayudar a comprar los materiales, ¿sabe una cosa? Estamos haciendo con el esfuerzo de los campesinos, de los empleados, de los intendentes, de los diputados, porque acá militan todos, estamos haciendo dos mil kilómetros de energía rural, llevándole a los campesinos, llevándole a la gente pobre, a los que han hecho esta rioja, a la rioja le hizo el campo, le hizo esa gente, y los hemos olvidado por siglos, hemos llegado de todos lados. El otro día estaba en San Isidro, que es un lugarcito de Rosario Vera Peñalosa, cerca de Chepe, y llevábamos con las computadoras, con el agua potable, con el camino, con las viviendas. Tenemos un programa de erradicación de ranchos fantástico en La Rioja, donde le damos los materiales, y cada uno de nuestros militantes trabaja y hace las viviendas para la gente humilde. me lleva al cura del lugar a mostrarme la iglesia, una iglesia muy importante de ese lugarcito, que ya era un cacerío del campo. Y veo la inauguración, fue de 1789, el año de la Revolución Francesa. Ya existían esos pueblos, recién hoy fuimos nosotros, pero fuimos con todos esos servicios, con la luz eléctrica, con el internet, con las computadoras, hemos demorado. Por eso yo digo, no podemos dejar siglos, no podemos dejar pasar esta oportunidad que nos está dando el gobierno nacional, este gobierno nacional y popular que es exitoso, que se ha metido en las entrañas de la gente, como lo hizo aquel gobierno fantástico de Perón y Eva. ¿Por qué mantiene la memoria el pueblo de esas personas? Porque ha llegado a cada una de nuestras familias. Y acá hemos llegado también. El gobierno nacional ha llegado en los desocupados a tocarle la fibra más íntima, porque les llega con la asignación por hijos. Acá en estas economías del norte argentino, el 80% son economías en negro. Entonces, ¿cómo se iba a jubilar la gente? Vino ese hombre, Néstor, y le dio la jubilación a nuestros viejos, pagando una sola cuota. Y tienen el PAM y tienen unos pesos, pero ¿sabe qué? Les devolvió la dignidad a esos viejos. No podían seguir viviendo de sus hijos. Dignidad nos da. Ahora estamos construyendo también nosotros, y con mucho esfuerzo. Este no es un mercado de capitales, la Rioja. Ya nos dijeron que somos inviables. Pero ¿sabe qué? Los riojanos estamos haciendo sociedades anónimas del Estado. Son las APEN. Y tenemos mucho éxito con ellas. Ya tenemos empresas de tomate, que no produce un kilo de tomate la Rioja. Ya hemos envasado 15 millones de kilos de tomate con esas sociedades, y vamos a ser competitivos en calidad y cantidad. Pero esas empresas hay que trabajar. Son responsabilidad de todos, y ahí el que no trabaja se va de esas empresas. Es el músculo económico que va a tener la Rioja. La presidenta me dice, ¿qué vas a hacer con esta plata? Porque, ¿saben qué? Controla peso por peso. Y eso me parece fantástico, me parece bien. Así tiene que ser. Hay que controlar la plata que es de todos los argentinos. Cuando sacamos el crédito del Banco Mundial, les digo, y es para el agua. El agua, el agua acá, para la provincia de la Rioja, presidenta, es elemental, es la vida. Nada más que la vida. Ese parque eólico que estamos inaugurando, toda esa generación va a ir realmente para abaratar el costo del agua en la provincia de la Rioja. Acá en este lugar donde estamos, tenemos que hacer pozos de 300 metros con bombas de 150 HP para sacar el agua potable para la gente. Y nos llega la energía demasiada cara. Por eso estamos buscando ese modo, y tenemos esa matriz que es el viento, que tenemos un viento fantástico, que tenemos el 45% de eficiencia en el viento durante todo el año. Esa va a ir realmente para el agua, para que se desarrolle la provincia de la Rioja, para que haya vida. No se puede, ni la gente, ni los animales, ni las plantas pueden vivir sin agua. No tenemos un solo río. Pero sabe que tenemos unas ganas terribles que nos contagie usted de avanzar, de seguir. Sabemos que somos viables, que la Rioja va a salir, que tenemos el espíritu alto, que tenemos esperanzas, que con educación, con trabajo, con transparencia, en los manejos del fondo del Estado, vamos a salir adelante. La Rioja está creciendo. Yo no le quiero comentar las cantidades de empresas del Estado que estamos haciendo. Ese va a ser el músculo de la Rioja. Mal que les pese a los privados que no vienen a invertir en la Rioja. La Rioja misma, nosotros, ustedes, el pueblo, son dueños de esas empresas. Y vamos a salir adelante con trabajo, con producción, con orgullo. Hablar de algo que nos conmueve. Néstor, el expresidente nos dejó un hospital que hoy lo inauguramos. Y es un hospital fantástico para el niño y la madre. Es un hospital que la presidenta sabe muy bien ella que nosotros no lo podemos mantener. Y me dice, no te preocupes, gobernador, que la nación te va a ayudar y vamos a hacer un hospital regional. Y nosotros queremos hacer un pequeño garracan para que atienda a tantos chicos, a tantas madres del norte argentino, que les abrimos las puertas a los hermanos de las otras provincias, porque es la nación la que nos ayuda. Y nosotros abrimos los brazos generosamente para quienes lo necesiten. Va a ser también un hospital modelo. No va a ser de esos hospitales a donde van y se marca. Se va a trabajar, se van a capacitar, van a ser un ejemplo. Los enfermos, los chicos, la mamá van a ser realmente los privilegiados ahí. Hoy es un día hermoso también porque tenemos por fin un paseo cultural fantástico. Les digo, yo conozco paseos culturales de otras provincias, pero como este no hay, es el más lindo, es hermoso y es el orgullo de todos los riojanos que tenemos un paseo cultural nuestro. Que van a estar todas las expresiones culturales de nuestra provincia ahí, que ya está. Están las fotos de todos los departamentos ahí. La rioja, la rioja está contenta. La rioja está feliz también porque trajimos un gasoducto que ya está terminado y pronto vamos a empezar a darle gas a todas las familias en la ciudad de la rioja que tanto nos piden. Hace 30 años, Presidenta, que no se hace gas en esta provincia. Y usted nos ha dado algo hermoso también que tiene que ver mucho con la producción. Se ha licitado el lunes pasado el gasoducto que viene de Córdoba, Chamical, Padquía, Chilecito, a la zona productiva de la rioja. Ese es otro regalo realmente y son las sobras de infraestructura que nos van a permitir crecer a los riojanos. Yo no quiero ser larguero, pero son tantas cosas las que tengo que decirle, tantas cosas, pero sabe esta gente que le tira besos, le sonríe, le levanta la mano. Yo creo que ellos están felices por su presencia, pero también algo que nos llena de esperanzas a los argentinos, pero en particular a los riojanos. ¿Sabe qué nos conmueve? Es la entrega que usted tiene para la cosa pública, por los argentinos, por los riojanos, por todos nosotros. Esa entrega nos conmueve y nos compromete a trabajar con la fibra más íntima, entregando todo por la patria, por la rioja. Yo quiero decirles a mis comprovincianos que tenemos un gobierno nacional que apoya la rioja como nadie. y tenemos la oportunidad de los riojanos de ser esta vez viables con educación, con salud, con trabajo, con viviendas. Ese es el pueblo y es la provincia que soñaron estos cabezones, que son los que ideológicamente nos han metido en el alma, que nosotros orgullosamente vamos a salir y vamos a ser una provincia viable, orgulloso de nuestro destino. Muchísimas gracias, feliz cumpleaños la rioja. Muchas gracias Presidenta por su presencia. En este momento el señor Gobernador hará entrega a la señora Presidenta de la Nación de un presente el cual consta en primer lugar un libro con tapas de cuero que contiene 200 imágenes sobre la historia de la provincia de la rioja en este 420 aniversario de la fundación. Y también entrega el señor Gobernador la señora Presidenta de la Nación una caja de plata labrada que contiene un pergamino con la lección de optimismo de Joaquín B. González. Acto seguido hace uso de la palabra la señora Presidenta de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Señor Gobernador, señor Intendente, señora Vicegobernadora, sé que están desde muy temprano aquí en la mañana que han participado del desfile militar que conmemora estos maravillosos 420 años que no solamente son de los riojanos sino de todos los argentinos. La historia de La Rioja es la historia también de todos los argentinos. Las imágenes de Facundo, del Chacho Peñalosa, de Rosarito, de Monseñor Angeleli, de Castro Barros, de Joaquín B. González, ese intelectual que lleva el nombre de mi universidad, a la Universidad Nacional de La Plata donde se formaron tantos argentinos. Yo no voy a hacer un inmenso catálogo de las obras porque ya Beder pasó revista a todas las obras y creo que es muy importante, es muy importante porque por allí algunos pueden decir qué larguero lo de las obras pero qué bueno tener tanto tiempo y poder hablar durante mucho tiempo de obras y no de pavadas como hablan otros. Por eso creo que creo que cuando uno utiliza el tiempo utiliza el tiempo contando las cosas que se hacen como por ejemplo este albergue que está frente a nosotros para estudiantes para estudiantes universitarios cuando uno utiliza el tiempo imaginando y construyendo planes y objetivos para lograr más inclusión social cuando uno ve a estos chiquitos con sus computadoras a los jóvenes con sus banderas a los trabajadores con sus derechos y dignidades recuperadas a nuestros científicos que han vuelto a creer que la Argentina es un lugar que presta importancia a la ciencia a la tecnología y que dignifica a sus investigadores es entonces que podemos explicar a estos cientos y miles de jóvenes que se incorporan a la política porque han vuelto a creer en el país a estos chiquitos pequeños que me saludan y me dicen Cristina yo siento que cuando uno ha llegado a ellos cuando uno ha llegado a que un chico quiera saludarte y besarte un niño cuando se ha logrado que un joven vuelva a levantar la bandera argentina y cante el himno con orgullo uno siente que ha cumplido los grandes ideales de esos patriotas riojanos y también de otros como San Martín Belgrano Moreno Castelli Perón Eva yo creo cuando uno mira imágenes de lo que sucede en otras partes del mundo hoy por la mañana antes de venir escuchaba el reportaje que le hacían a un joven español a raíz de esas grandes manifestaciones populares de jóvenes que curiosamente jóvenes en la vieja Europa jóvenes también en los países de Nordáfrica reclamando un lugar y un espacio y uno siente entonces que hay un mundo que está cambiando que hay un mundo que reclama inclusión social que reclama objetivos porque yo creo que lo que están pidiendo esos jóvenes es tener esperanzas y construcción de futuro que es lo que nosotros hemos hecho y estamos haciendo en estos años felices yo creo realmente yo creo realmente que estos años que han venido a remontar décadas de olvido décadas de un país que solo miraba hacia afuera o hacia el puerto que había olvidado a las provincias a las economías regionales no solamente a las del NEA y a las del norte también a la Patagonia recién estamos llegando con el interconectado eléctrico a la provincia de Santa Cruz todavía tenemos en el NEA provincias donde el gas no existe cuántas cosas que nos faltan todavía hacer pero estamos en el camino correcto porque hemos empezado la tarea de construir un país inclusivo federal no lo hemos hecho no lo hemos hecho no lo hemos hecho porque hayamos descubierto la pólvora o encontrado el agujero al mate como solía decir un compañero de bancada cuando era senadora nacional no es apenas porque hemos sabido leer nuestra propia historia en estos 200 años las cosas que hemos conseguido los argentinos la hemos conseguido cuando hemos confiado en un proyecto nacional cuando hemos creído en nuestro pueblo cuando hemos creído en nuestras raíces en nuestra historia cuando hemos reconstruido esa conciencia que yo denomino nacional popular y democrática y que tiene que ver con saber que tenemos que producir algo más que materias primas que esa fue la gran lucha también de unitarios y federales y que nosotros nos embanderamos en las luchas federales que querían un país igualitario con economías regionales donde agregaran valor y generaran trabajo para los miles y miles de comprovincianos que no tuvieran que irse de sus provincias son 200 años de Argentina y 420 de La Rioja sí Perón gran visionario que inició el proceso de industrialización más importante que nos colocó durante el siglo XX con el mayor producto bruto interno con el mayor grado de industrialización cuando otros países no tenían ningún tipo de desarrollo aquí en nuestro país se producían aviones autos barcos teníamos marina mercante no estamos inventando nada por eso cuando en el año 2003 un argentino que fue mi compañero de vida y de militancia durante tantos años vino desde el sur vino desde el sur a decir que podíamos hacer algo diferente no lo hizo en medio de la abundancia no lo hizo en medio de las facilidades lo hizo en medio de la crisis más brutal de la que se tenga memoria en nuestra historia y lo hizo sin echarle la culpa a nadie se remangó y se puso a trabajar en lo que había creído por lo que había militado en toda su vida las convicciones argentinos las convicciones son las que movilizan a las sociedades son las que incorporan a los jóvenes son las que nos permiten construir futuro porque tenemos historias que podemos construir futuro los pueblos sin historia o los que pretenden ignorarla o enterrarla o los presuntos desmemoriados son los que nunca pueden llegar a ningún lado por eso yo estoy muy feliz de estar compartiendo hoy aquí junto a todos ustedes este nuevo aniversario de la Rioja pero quiero decirles también que necesitamos del esfuerzo de la colaboración de todos los argentinos para llegar a aquellos que todavía no pueden tener un trabajo digno o no han podido acceder a una vivienda o a la salud por eso a todos aquellos que en estos años han logrado mejorar sustantivamente su condición de vida lo que estaba en el año 2003 tenemos que pedirle que sigan redoblando el esfuerzo para aquellos que todavía no han tenido la oportunidad que otros sí han logrado porque la solidaridad la solidaridad la solidaridad es uno de los elementos que debe caracterizar a esta nueva sociedad que estamos construyendo nos fue muy mal nos fue muy mal a los argentinos cuando no nos importaba lo que le pasaba al que teníamos al lado total yo estaba bien eso dura un tiempo nada más cuando le empieza a ir mal a los argentinos finalmente les termina llegando a todo por eso no me canso de decir de cuidar lo que hemos logrado no con espíritu conservador no con espíritu conformista simplemente para que con esas bases con esa solidez con esta argentina que hemos construido tengamos la fuerza para seguir adelante por los que todavía falta es muy importante es muy importante tener esa conciencia de participación y de solidaridad yo sé y no quiero extenderme demasiado porque seguramente quieren ir a almorzar están desde hoy temprano mirá más en todos con la cabeza así quieren comer Beder te podías haber traído unas empanaditas para festejar los 420 hay locro hay locro ah bueno yo me llevo algo para hay locro hay locro que rico el locro por Dios me encanta el locro ¿sabes? a Néstor no le gustaba el locro no le gustaba a mí no sé qué sé yo no le gustaba y le encantaban las empanadas eso sí moría por las empanadas pero bueno no le gustaba el locro y cuando sabía comer locro me decía mirá cómo comés locro me decía pero bueno a mí me encanta el locro nada quería siempre me recuerdo de cosas desde las más grandes hasta las más chicas desde las más grandes hasta las más chicas él es así gracias muchas gracias por todo el amor muchas gracias por la fuerza que me dan muchas gracias por el cariño por el afecto y no lo olviden nunca porque él los quería mucho a todos ustedes muchas gracias gracias La Rioja concluida las palabras de la señora presidenta de la nación la doctora Cristina Fernández de Kirchner se da por concluido el presente acto a todos el abrazo con la gente de La Rioja las palabras de la presidenta Cristina Fernández